No. Estoy harta de servirte de tapadera. Hace cuatro años no eras tan escrupulosa. No estoy en venta. No entiendo, cariño. Todo ha quedado siempre muy claro entre nosotros. El afecto que te tengo... Escucha, Pilú. Antes preferiría al primer imbécil que pasara. ¿Me comprendes? Al primero. Mira, ese mismo. El primer imbécil que pasó fui yo. Mi destino iba a cruzarse con el de uno de los políticos de quien más se hablaba en aquellos críticos momentos. Reinaba el pánico por Dautier y el éxodo no cesaba. Especialmente en las estaciones. El tren con destino Toulouse efectuará su salida dentro de cinco minutos. El 41. Número 41. El 41. Lo acaba de llamar. Sí, un momento. Dígame. Lené, viajo con mi esposa. Barcelona, dos literas en segunda clase para Italgo. No, no, a Italgo. Es un tren corriente. Sale de la estación del Estén. Lené, ahí, ahí lo tiene. Mil doscientos. Cuarenta y dos. Número 42. El rápido procedente de Niza circula con un retraso de 45 minutos. Sin duda era mí a quien ella miraba. Y era como el resplandor del fuego. Me había comprometido a dar una conferencia que me pagaban muy bien en la Universidad de Barcelona. Para mi mujer y para mí era como volver a hacer un viaje de novios. Si la revolución nos necesitaba, que esperara un poco. ¿Oye? Oye, soy Serge. Sí, ¿dónde estás? En cama. Estoy en la cama. ¿Has tenido un accidente? No, no. Estoy en un hotel. ¿Pero cómo es eso? Escucha, no quiero mentirte. He encontrado a una chica. Se trata de algo que... Bueno, es difícil. Tengo que... ¿Pero qué? Escucha, me voy con ella a Barcelona. Es una rata. Bueno, levántate. He de ir a casa a recoger mis apuntes. ¿No hay otra solución? Necesito esos apuntes para la conferencia. Bueno, hemos llegado. Espérame aquí. Es mejor que vaya solo. Perdóname que le moleste, Mado. ¿Sabes si mi mujer está arriba? Está en casa. Ha llegado con su madre y su hermano. Y venían con cara de pocos amigos. Ya se les pasará. Bueno, hasta luego.